¡Suscríbete! La semana pasada no pude subir video y esto es porque estuve enormemente enfermo Y de hecho hasta ahorita sigo enfermo y creo que se escucha en mi voz Pero sin más, empecemos con el video En el número 1 tenemos muchas ofertas y poco dinero Esto pasa seguido y hay tantas ofertas, tantos hermosos juegos para comprar Y nosotros con un presupuesto algo corto Todos detestamos tener que elegir entre qué juegos comprar y cuáles no Y más con tantas rebajas tan hermosas que existen en estas fechas Número 2 Que te regalen un juego que no es para tu consola Hay demasiadas exclusivas y una de las peores cosas es descubrir que te regalaron un juego Pero que no sea para tu consola Horizon Zero Dawn para Xbox One Cuphead para Playstation Pobrecitos Número 3 Servidores online saturados Con tantos juegos regalados en estas fechas y las vacaciones La demanda de los juegos online crece Y los servidores pueden caer y dejar de funcionar O funcionar mal y lento Dile adiós a tus partidas de Call of Duty World War 2 A tus partidas de Destiny 2 Y tus nuevos DLCs Y a esto súmale que si son los servidores principales como Steam, el Mero Playstation Network o Xbox Live Dile adiós a cualquier compra que quieras hacer sea o no sea que tengas tarjetas de regalo o dinero para poderle meter a juegos virtuales Número 4 Número 5 Número 5 No tan malo que ni vendiéndolo te da para un juego de calidad media Así que no nos queda más que quedarnos con ese juego y fingir que nos ha gustado Gamers eso ha sido todo por el video de hoy Si hay más cosas que detesten de la navidad o cosas que no les agraden tanto O cosas experiencias malas o feas que hayan vivido Coméntenlo, pónganlo en los comentarios Ya que a nosotros nos interesa demasiado saber acerca de estas cosas De igual manera les comento a todos antes de terminar el video Feliz año nuevo a todos ya que estamos a día 30 Ya pronto terminaremos el 2017 Iniciaremos 2018 con todo Y muchísimas gracias a todos los que nos apoyan Ya casi somos 200 suscriptores En serio gracias, gracias Aplausos para ustedes que en verdad este canal es por y para ustedes Como siempre ya saben que si les gustó el video denle like Si no están suscritos denle click al botón de suscribirse Ya que subimos un video por semana y la mejor manera de verlos primero es con la suscripción De igual manera les quiero comentar que por favor le den click a la campanita Para que no se pierdan ninguna de nuestros videos Y yo soy Ion nos estamos viendo hasta la próxima